Una persona que tiene un animal que está enfermo, lo puede matar para que no sufra el animal o es peor matarlo? ¿Qué significa la eutanasia en animales? ¿Está permitida o está prohibida? Sabemos que en un ser humano, aunque esté sufriendo mucho, está prohibido matarlo, está prohibido quitarle la vida. En un animal va a ser igual a uno que tiene un perro, está muy enfermo. Y dice, bueno, para que no sufra, prefiero que qué? Prefiero matarlo y es para bien de él. Entonces hay que saber que en general matar un animal, si se considera eso Tzara Balejaim o no, hay más foquete de los posquim, que desde la Gemara aparentemente se entiende que matar un animal no es Tzara Balejaim. El problema es solamente hacerlo sufrir, pero matarlo no. Aunque algunos posquim dicen que matarlo también va a estar incluido en Tzara Balejaim. Pero en este caso hay otra cosa, que el animal está sufriendo. Y aunque yo no lo estoy haciendo sufrir, está sufriendo solo. Vemos un caso en la Torá, que también cuando el animal está sufriendo, tenemos que nosotros intervenir para que no sufra. Como el caso de que el que ve un burro, que tiene toda la carga encima y está sufriendo. Aunque yo no lo hice sufrir, lo hice sufrir otra persona, yo tengo la obligación de qué? De ayudarle para que no sufra el animal. También en este caso, aunque yo no lo hice sufrir y está sufriendo el animal, va a estar permitido matar al animal para que no siga sufriendo. Por supuesto, todo eso es solamente en animales. En un ser humano está estrictamente prohibido quitarle la vida, aunque esté sufriendo mucho.